1, 2, 3, 1, 2, 3 Municipio de Chapala, la sierra de Cozalá De ahí salieron dos amigos que se han dado al respetar Es el Chiruca y el Tío, de estos compás voy a hablar Siempre los miran pisteando, de la vida disfrutando Los miran en la lomita, ahí en sus motos montados Escuchando sus corridos, con los norteños a un lado Pásame uno a mi amigo, que ya me estoy resecando Chabuco le dice al Chiruca, que ya vaya se alivianando Vendemos por el presente, mañana no lo apuramos Hombre de muchas amistades, que han sabido valorar Recuerden que el pescado se mueve, si la boca no sabe cerrar Por eso andamos al tiro, adelante y nada para atrás Hombre de mucho valor, pero de gran corazón Gente con inteligencia, va a trabajar con la cabeza Y para darse sus gustos, no miren las consecuencias Chabuco le dice a Lorenzo, valiente vamos a pistear Lo espero en la lomita, traigo cerveza ladita Los compas ya se despiden, pa' pegar la amanecilla Ay quedo, como no, gracias